La presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori es procesada en rebeldía tras su inasistencia a la Comisión Legislativa que debía escuchar las pruebas de cargo y descargo dentro de la investigación en su contra por incumplimiento de funciones. Su abogado tampoco ingresó, pues no estaba en una lista de asistentes que había sido elaborada por la propia Asamblea. El reporte ahora con Fabiola Santana. La comisión pluripartidista que evalúa a la presidenta Guadalupe Llori sorteó una serie de obstáculos para instalarse. La escolta legislativa no dejó ingresar ni al abogado delegado por la presidenta Guadalupe Llori para la presentación de sus alegatos y pruebas de descargo. Que no estoy en la lista, entonces aquí no ha habido coordinación. El tema es que no van a poder constituir la comisión pluripartidista. Él se retiró, pero en la sesión se instaló para procesar a Llori en rebeldía. Y han constatado en el pleno de esta comisión que ha dado todo el tiempo necesario para que pueda ejercer su defensa. Al parecer la administración de la institución ha enviado un listado en el cual no contaba el abogado de la señora presidenta Llori. Yo sí quisiera preguntar por dónde ingresaron los demás asambleistas. Los tres miembros del Consejo de Administración Legislativa citados por Llori como sus testigos abandonaron la audiencia. Es improcedente a que continuemos en la audiencia cuando en este caso el abogado de la presidenta no está. Ya en su intervención el denunciante Esteban Torres argumentó el supuesto incumplimiento de funciones de Llori principalmente por no reinstalar las sesiones del pleno dentro del plazo correspondiente. Que no haya convocatoria, que haya suspensiones dependiendo de que el tema me guste o no me guste porque está en el pleno. Reitero, mi pretensión de que con esta denuncia se recomienda al pleno mediante informe la destitución del cargo de la señora presidenta. También fueron interrogados funcionarios de la asamblea como el secretario, prosecretario y representante de la escolta legislativa por temas como el apagón que hubo en una de las sesiones en que se pretendía cambiar el orden del día para tratar la evaluación de Llori. Luego de cinco horas la sesión culminó. El presidente de la comisión evaluadora dijo que el miércoles próximo tendrá listo un informe que será debatido el jueves en el que se recomendaría o no la destitución de Llori.